Debido a los atentados sicariales registrados en los últimos meses en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, la Policía Nacional ha realizado algunos controles con el fin de reducir la cifra de homicidios en este sector. La comunidad opinó sobre estos operativos. Pero sí es bueno porque, de todas maneras, aquí en Barranca está habiendo mucho robo, por robarle a una persona lo asesinan, entonces es bueno que lo haga y más constantemente la policía. Muy bien, muy bien, excelente, gracias por eso y estamos muy contentos. Muchas gracias. Ah, no, muy bien, muy bien. Opino muy bien porque yo es la justicia, la ley es la que manda, compadre. Se espera que a través de los controles realizados en esta comuna, la ciudadanía tenga tranquilidad al momento de transitar por estos barrios.